El sistema circulatorio es el medio a través del cual los nutrientes llegan a las células de nuestro cuerpo y los desechos son retirados de ellas. Está constituido por el corazón, las venas y las arterias y su buen funcionamiento es esencial para que podamos gozar de una buena salud. Además, el sistema circulatorio tiene una estrecha relación con otras estructuras de nuestro cuerpo, como el aparato respiratorio. Así, el oxígeno que se transporta por nuestras arterias es capturado de los pulmones, movidos por otro músculo involuntario, el diafragma. Los latidos de nuestro corazón representan la existencia de la vida. La constancia y la frecuencia con la que late permiten que podamos trasladar su actividad a nuestros movimientos y su íntima conexión con el cerebro hace que sea el lugar donde situamos nuestras emociones. En su interior hay cuatro cavidades que juegan un papel esencial, dos aurículas y dos ventrículos. Así, cuando la sangre llega al corazón, el ventrículo derecho la impulsa hacia los pulmones. Allí la sangre recoge el oxígeno inspirado y deja el dióxido de carbono que es expulsado a través de la expiración. La aurícula izquierda recoge esta sangre ya oxigenada y, mediante la contracción, permite que salga hacia las células de nuestro cuerpo a través del ventrículo izquierdo. Todo esto con la perfección de una máquina con la mejor tecnología. La sangre, medio de transporte del alimento de nuestras células y de los componentes que las protegen, circula por venas y arterias. El hecho de que recorra todo nuestro cuerpo y sea tan abundante la hace una buena prueba de diagnóstico para muchas enfermedades. Nuestra alimentación y el ejercicio físico tienen una gran importancia en los elementos que la componen y su proporción y por extensión en la forma y manera que cuidamos a nuestras células. El exceso de colesterol es uno de los factores de riesgo más importantes para nuestro sistema circulatorio. Se acumula en venas y arterias, formando depósitos de grasa y dificultando así el paso de la sangre. Este fenómeno se denomina arterioesclerosis y contribuye a aumentar el fenómeno de estrechamiento de los vasos que se produce con la edad. Una dieta saludable y equilibrada impide este avance, pero en los casos en los que se produce una obstrucción grave, la cirugía es la solución adecuada. Uno de los procedimientos quirúrgicos recibe el nombre de angioplastia y consiste en abrir la arteria que se encuentra obstruida mediante un catéter. Este tubo flexible actúa como una especie de desatascador y en ocasiones lleva acoplado en la punta un stent o muelle. Esta pieza se queda dentro del paciente cuando termina la operación y tiene la función de evitar que se vuelva a producir la obstrucción. Esta pieza se queda dentro del paciente cuando termina la operación y se vuelva a producir la